¿A qué sabe la ilusión? Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa dulce de somarroza y te dejas llevar por su delicioso sabor y la magia de sus burbujas, una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, para que vuelvas a ilusionarte con la Navidad. Comparte la ilusión con la gente que más quieres y brinda por todos los buenos momentos juntos. La ilusión tiene un sabor. Soma Roza, la sidra de Cantabria. Desde Soma Roza os deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Miguel, ¿cómo has hecho bailar en la anterior actuación? ¿Ahora que tienes preparado que supere lo anterior? Pues vamos a hacer ahora un tema actual de Chimo y Nacho, Mi niña bonita. Bueno, pues nada, les dejamos con él. Chimo y Nacho, mi niña bonita. 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 en la cara, pínzalo dos veces antes de juzgarla, que todos en este caso vamos en el mismo bar, trata de entenderla un poco y nada más, y ahora pasea lo lujoso coche, se ha convertido un reina de la noche, sueños de amores pagados que la ayudan a olvidar, quitarse del rincón de la taberna, su alma de gorrión espera tierna, la llegada de un amigo que la quiera de verdad, y ahora pasea lo lujoso coche, se ha convertido un reina de la noche, sueños de amores pagados que la ayuda a olvidar. Gracias. 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 Una canción, antes que hablábamos de composiciones, aquí en la parte que me toca, pero nos gusta apreciar los grandes compositores que hubo, en este caso ya fallecidos, como en este caso ya hace ya unos cuantos años, esta canción de Paloma Querida que era del grandísimo José Alfredo Jiménez, pues esta no es de otro menos como es el grandísimo Juan Gabriel. Da gusto escucharos y por eso les dejamos a todos ustedes, a los que están aquí y a los que están en casa, con Rafi y Angélica Cosío. ¡Gracias! 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 Bueno, pues disfrutando de la noche aquí en El Refugio, en este especial de Año Nuevo! Despedimos el 2018, recibimos con alegría el 2019, como no puede ser de otra manera. Y vamos a escuchar la segunda canción de The Partners, Sara Sua, que nos trae una nueva canción, Jesús. Bueno, pues ¿qué nos vais a interpretar ahora? Pues como hemos dicho antes, vamos a interpretar este tema de mi abuelita. De mi abuela, ¿no? Sí, que se llama... Pues mira, ya que es para tu abuelita que se fue, vamos a aprovechar para dedicársela a todos los que se nos han ido en el 2018, que casi todas las familias, desgraciadamente, han perdido algún miembro. Así que aprovechamos esa canción tan bonita que nos vais a interpretar para dedicársela a todos los que se han ido. A todos nuestros ángeles que están ahí cuidándonos. Soñar es todo lo que quiero, se llama. Pues a disfrutar de la música con The Partners. Gracias. 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 Bueno, pues seguimos en esta gala especial de Año Nuevo. Volvemos a la música de Cantabria, volvemos con Cumbres Montañesas y con Álvaro Bengochea, que es uno de los compositores del grupo. Álvaro, ¿qué tal? Bien, ¿no? Muy bien, de momento muy bien. 2019, con unas ganas de afrontarlo. Mejor, si se puede, que el 2018. Bueno, ¿qué esperáis de Cumbres Montañesas? Bueno, pues yo creo que este año es un año que tiene expectativas y que yo creo que podamos hacer cosas bien hechas. La verdad es que la música de Cantabria ahora está fuerte. Bueno, pues sí. Ahora está en un buen nivel, ¿no? Yo creo que se puede sacar partida de estos años. Hemos cambiado el orden. Hemos escuchado antes a Cumbres Montañesas, se marchó un vecino y una canción de Isidoro López. ¿Y ahora qué nos ofrece? Bueno, vamos a cantar una canción que yo compuse por lo menos hace diez o once años, que habla de nuestro ganado autóctono, que es la raza de la vaca tudanga. Pues vamos a escuchar de nuevo en este especial de Año Nuevo, aquí en Cantabria Televisión, a Cumbres Montañesas. Hay que hacer un monumento a los que tienen tudancas, que son los contribuyentes de que hoy exista esta raza. Porque su carne y su lese han dado a la raza cántabra fuerza para que esta región sea de lo mejor de España. Hoy las Cumbres Montañesas cantan esta gran tonada dedicada a los vaqueros que crían vacas tudancas. Y es que su estampa es tan bella y tan elegante cuando anda, que la mandan desfilar como las mujeres guapas. Son mis animales fieles en los que puedo confiar. Por eso mantengo la raza. y la pretendo mejorar. Ellas criaron familias paciendo por sus brañas. Cantabria eres la madre de nuestras vacas tudancas. Cuidaremos de esta raza como la vaca la cría y como ella de nosotros tudancabida mía. Te retan enfermedades. A veces te quieren llevar. Pero yo hago lo posible para no no dejarte marchar. Pese a las dificultades, así lo hicieron mis abuelos. También lo hicieron sus padres. y así me enseñaron los míos. llena tengo la cuadra y hasta arriba el pajar para darlas buen invierno. que hambre no van a pasar. 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 Gracias. La ilusión es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa dulce de somarroza y te dejas llevar por su delicioso sabor y la magia de sus burbujas. Una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria para que vuelvas a ilusionarte con la Navidad. Comparte la ilusión con la gente que más quieres y brinda por todos los buenos momentos juntos. La ilusión tiene un sabor. Somarroza, la sidra de Cantabria. Desde Somarroza os deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.